Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 22 de diciembre y comenzamos, y bueno, de hecho son las 7, 2 minutos, y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada. Sobre todo ya saben, diferentes ámbitos, previsional, financiero, económico, ya saben, muchos tips también y diferentes temas que podemos ir comentando en este Cultura Express que les puede servir también en su día a día. Tengo muchas cosas que contarles de esta pauta del día de hoy. Han pasado varias cosas, sobre todo en el Congreso, y muchas que tienen que ver, sobre todo con la pensión garantizada universal, digo, pero antes, como siempre, voy a lanzarles la pregunta del día porque quiero conocer su opinión con respecto a diferentes temas que han surgido y que de hecho este se viene arrastrando de hace un par de días ya, pero que también se verá a futuro. La pregunta es la siguiente. ¿Problemas de transporte el día de las elecciones? ¿Crees que se debe oficiar a la ministra Haag? ¿A? ¿Sí? ¿B? No. Y la pregunta, ya saben, sale por los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter para que ustedes vayan contestando por esas redes sociales y al final del programa, como siempre, daremos los resultados. Tengo que empezar, lógicamente, por el tema también que ha sido del día, que es la pensión garantizada universal. Ayer lo estuvimos comentando bastante, ahí yo les estuve comentando un poco lo que fue ocurriendo en la Comisión de Hacienda y también lo que fue ocurriendo tras bambalinas, lo que se comentaba y las posibles letras chicas que también podría tener este proyecto. Finalmente, como les comentaba además también ayer, hoy se dio esta Comisión de Hacienda donde se tenía que terminar de discutir el proyecto, pero también se tenía que llevar a cabo esa votación debido a el tema de la discusión inmediata que tenía esta urgencia, este proyecto, que recordemos que tenía una discusión inmediata, implica que se debe despachar en seis días prácticamente en total desde ambas cámaras. Por lo tanto, son tres días por la Cámara de Diputados y tres días por el Senado. Como les digo, finalmente hoy se inició más o menos la comisión sobre las diez y media de la mañana, se respondieron algunas dudas y algunas consultas que se tenía por parte de los diputados, la respondieron ahí el Ejecutivo y después se llevó a cabo la votación. Finalmente, por unanimidad, la Comisión de Hacienda aprobó este proyecto de pensión garantizada universal y queda despachado a la sala de la Cámara de Diputados para que se vote por parte del Pleno de la Cámara. Varias cosas que hay que comentar sobre este proyecto, más allá de lo que comentamos ayer, se dieron algunas modificaciones y también vamos a concretizar un poco cómo quedaría este proyecto. En primer lugar, un aspecto que se cambió con respecto a lo que les comentaba ayer y que fue parte de una de las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo a última hora de hoy es el tema de los tiempos. Recordemos que ayer yo les decía que tenía el proyecto, además, una posible letra chica que implicaba que se pagara, si bien la ley se puede aprobar, se puede despachar y puede ser publicada en el diario oficial, pongámosle en enero, entraba realmente en vigor tres meses después, empezaba esos pagos tres meses después para las personas que ya estaban, eran parte del beneficio del Pilar Solidario y seis meses después para aquellas personas que serían nuevas, que entrarían nuevas en este beneficio y que tendrían que empezar a hacer trámites. Eso sería posterior, recordemos, tres meses y seis meses después, con lo que era bastante tiempo, no era inmediato. Debido a las críticas que se planteó por parte de los diputados que era necesaria una mayor rapidez, sobre todo porque si tanto se argumentaba la necesidad, y se argumenta además, pero sobre todo lo digo por parte del Ejecutivo, esa necesidad que tienen los adultos mayores de mejorar sus pensiones, no se podía esperar que se tardaran tres meses en implementar una medida y menos todavía más de seis meses para aquellos que entran nuevos a este sistema. Por lo tanto, el Ejecutivo introdujo una indicación que conllevaba y dice que se va a implementar esta ley, una vez publicada en el diario oficial, un mes después se va a entrar, un mes después va a entrar en vigencia. Es decir, si se aprueba en enero, finalmente, y pasa sus diferentes trámites legislativos, podría empezar a haber los primeros pagos en febrero, ¿vale? Pero, ojo, esos primeros pagos se harían por parte de las AFPs, las aseguradoras y también el IPS. ¿Por qué? Porque dicen que así sería más rápido implementar esta medida para que sea más inmediato con respecto a ese tiempo de un mes. Después, cuando pasen tres meses, ahí 100% pasaría esta pensión garantizada universal a ser gestionada por el IPS. O sea, que igual también ahí tiene su pequeña letra chica, por así decirlo. De hecho, este punto que podrían llegar a pensar muchas personas que tiene que ver con, oye, ¿y las AFPs van a cobrar comisiones por esta tramitación? Bueno, eso lo preguntó un diputado que estaba ahí presente en la comisión. Preguntó si esto llevaba una implementación de comisiones por parte de las administradoras o por parte también de las aseguradoras, ¿verdad? Esta comisión por servicio. Y el Ejecutivo recalcó que esto no sería así. Ojo, una cosa lo dicho y otra cosa al final lo que ocurra. Pero se dijo y por lo tanto se aprobó además también esta indicación que por lo tanto les digo y les repito que sería que si se aprueba en enero los primeros pagos se podrían ver reflejados en febrero y tres meses después de ya empezado el proceso ya lo tendría y lo gestionaría en totalidad el IPS. Los primeros tres meses serían llevados a cabo por parte de las AFPs, de las aseguradoras y también del IPS para aquellos que están jubilados por ese sistema. ¿Qué más pasó? También los diputados presentaron diferentes indicaciones y todas fueron declaradas inadmisibles. ¿Por qué? Porque conllevan gasto fiscal. Una de ellas, por ejemplo, que fue presentado por el diputado Cosme Mellado, era que se incorporara a las mujeres en el beneficio desde los 60 años y no desde los 65 como es en la actualidad. Eso fue declarado inadmisible porque conlleva un mayor gasto fiscal, por lo tanto eso es facultad, recordemos, del presidente de la República y del ejecutivo. Pero aún así se dio a entender y se le dijo al gobierno y a los ministros que estaban en esa comisión en ese momento que por favor se plantearan las mejoras con respecto a esto o que por lo menos se planteen y haya mejoras en un corto plazo, mejor dicho, cuando asuma el nuevo presidente de la República que pueda hacer estas modificaciones a la ley que se espera que se apruebe en un plazo de un par de semanas. Entonces, recordemos, ¿cómo va a quedar la pensión garantizada universal? Yo sé que hay muchas dudas, hay muchas consultas, ha estado la comunidad preguntando activa en las redes sociales, hemos estado intentando responder con respecto a todas las dudas, pero también recordemos que hasta que no está aprobado como tal el trámite, no está todo dicho. Ahí puede haber modificaciones incluso en el Senado, que sería el otro trámite legislativo que le queda. Pero por ahora, ¿cómo se viene este proyecto que es lo más seguro que termine viendo la luz? Recordemos, esta pensión garantizada universal es lo que busca es generar una pensión base para todas las personas mayores de 65 años y que a esto se le suma esta pensión base la pensión autofinanciada que tenga cada uno, ya sea por AFP, ya sea por el sistema antiguo o incluso también por renta vitalicia. Esta pensión autofinanciada se va a sumar el monto de la pensión garantizada universal y por eso aumentarían el monto de la jubilación. Recordemos que sería para todas las personas mayores de 65 años estén pensionadas o estén todavía trabajando y estén activos. Pensionadas, recordemos, tanto por administradora como también por las aseguradoras o el antiguo sistema. Otro requisito es que se tienen que tener 20 años de residencia, tanto continuos o discontinuos en el país y que los últimos cuatro años se haya estado en, se pueda demostrar la residencia aquí en territorio nacional. También, ¿a quién va dirigido? Bueno, prácticamente a todo el universo de personas mayores de 65 años, pero quedan excluidos ese 10% considerado el más rico de la sociedad. Por lo tanto, se va a dar este beneficio al otro 90% de la población. También esta PGU también incorpora lo que se entiende como cuota mortuoria, se puede solicitar y tendrá un tope máximo de 15 UFs. Y además, los montos de la pensión garantizada universal se van a reajustar de manera anual, siempre todos los 1 de febrero se va a reajustar al 100% del IPC. Ojo, si el IPC, en el caso que esperemos que no ocurra, supera el 10%, el reajuste se va a adelantar y no va a ser el 1 de febrero, para que siempre vaya a la par de la inflación. Eso también hay que comentarlo. El monto, porque también hay muchas dudas con respecto a los montos. Bueno, hay un monto base que recordemos que son 185.000 pesos que van a recibir todas las personas que formen parte del 80% más vulnerable de la sociedad, del país. Esto quiere decir que en qué se va a basar, en qué se va a regir, pues todas aquellas personas que tengan una pensión base autofinanciada de máximo igual o máximo 630.000 pesos. De 630.000 pesos para abajo, todas las personas se consideran que forman parte del 80% más vulnerable y por lo tanto recibirían 185.000 pesos. Después, el tramo que va entre el 80 y el 90% más vulnerable, los montos van a ir decreciendo. Esto consideraría entre 630.000 pesos de pensión base autofinanciada y hasta un millón de pesos. También, como digo, va a ir variando, va decreciendo. Si se tiene máximo una pensión base, por ejemplo, de 700.000 pesos, lo máximo que se va a recibir por parte de esta pensión garantizada universal serán 150.000. Si se tiene como máximo, por ejemplo, 800.000 pesos de pensión base, se van a recibir 100.000. Y, por último, si se tienen hasta 900.000 pesos, se va a recibir como mucho 50.000 pesos. Eso recordemos. El tramo entre el 80 y el 90% más vulnerable va a ir decreciendo los montos y no va a ser 185.000 pesos. Importante también señalar, todas aquellas personas, decíamos que esta pensión garantizada universal viene a sustituir al pilar solidario, es decir, viene a sustituir tanto a la pensión básica solidaria como también todas las personas que reciben este aporte previsional solidario, se sustituye y todas las personas que ya están recibiendo este beneficio hoy en día no van a tener que hacer ningún trámite. Eso es importante. No deberán hacer ningún trámite. Es decir, que si entra en vigencia esta ley en enero, en febrero, si empiezan realmente los primeros pagos, todas las personas que ya eran beneficiarios y que son hoy día beneficiarios de este pilar solidario, automáticamente se les va a cambiar el monto y se va a ingresar su dinero tal cual se acorde a la ley. El resto de personas que por lo tanto hasta ahora no reciben ningún tipo de este beneficio del pilar solidario, por lo tanto el sistema no tiene sus datos, lo más probable es que se tengan que inscribir y también se abra a través de las diferentes instituciones que después ya se tendrá que indicar específicamente cómo se va a llevar a cabo por parte de la superintendencia de pensiones, cómo se tendrá que llevar a cabo este trámite para que puedan recibir el beneficio. Me imagino que con fechas, etcétera. Ahí tampoco podemos entrar hasta que no sepamos más detalle. Como se dijo por parte del Ejecutivo, este beneficio va a llegar a 2.140.000 adultos mayores o, mejor dicho, personas mayores de 65 años y solamente quedarán excluidos, como decíamos, el 10% más rico del país. También hizo una aclaración la diputada Sepúlveda, muy importante, que también has generado dudas y es que todas aquellas personas que reciben la pensión básica solidaria no van a recibir adicionalmente 185.000 pesos porque lo único que se va a hacer es cambiar esta pensión básica solidaria por la pensión garantizada universal. Por lo tanto, recibirían a partir de ahora 185.000 pesos. Por lo tanto, si antes los montos eran 170 y algo mil, si no me equivoco, solamente se verían aumentadas las pensiones básicas solidarias en unos 8.500 pesos. Eso para no crear falsas expectativas ni tampoco desinformación fue aclarado por parte de la diputada Sepúlveda. Las pensiones básicas solidarias solamente se verían aumentadas en unos 8.000 pesos porque simplemente se va a cambiar lo que se está dando ahora por 185.000. No van a recibir adicional de lo que tienen ahora 185.000 pesos más. ¿Qué va a pasar con este proyecto? ¿Cuáles son los siguientes pasos legislativos? Pues una vez aprobado hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, este proyecto pasa directamente a sala y se votará el día 3 de enero, es decir, a la vuelta de la semana distrital porque recordemos que la próxima semana es distrital, no hay trabajo legislativo en el Congreso, por lo tanto está prácticamente paralizado todo el trabajo. Y el lunes que volvamos y que ellos vuelvan, porque nosotros seguiremos estando aquí, que vuelvan a las funciones será votado en sala. De ahí pasará al Senado, pero por lo tanto se espera que igual la tramitación sea muy rápida, muy expedita y que más o menos para mitades de enero esto ya esté despachado, listo y publicado en el diario oficial. ¿Cómo se va a financiar esta pensión garantizada universal? Ya lo comentábamos ayer y en sí el proyecto que trabaja y que trata todo este tema del financiamiento se estaba viendo ahora hasta hace un ratito en la Comisión de Hacienda de manera paralela. Recordemos que el financiamiento va de una manera paralela, que es todo este tema de las exenciones tributarias, etcétera. Esto se está viendo ahora en Comisión de Hacienda y se va a votar el martes, lo más seguro de cuando vuelvan del trabajo legislativo, que será el martes 4 de enero. Por lo tanto también cabe destacar una cosa importante y que también fue criticado por parte de diputados, que se está aprobando una pensión garantizada universal. Por un lado un proyecto se va a aprobar antes y más tarde se va a aprobar el tema del financiamiento. Por lo tanto es un poco complejo el aspecto porque se están contando con recursos, pero realmente tampoco se ha aprobado todavía de dónde van a salir esos recursos. Por lo tanto se está intentando que la tramitación vaya lo más rápido posible y lo más paralelamente posible para que no se genere este caos, por así decirlo, económico ni administrativo tampoco. Así que querida comunidad, váyanme comentando qué les parece, les parece bien, les parece mal que se haya aprobado esta pensión garantizada universal. Cuéntenme un poco, ustedes a lo mejor que nos están viendo podrán optar, están trabajando y les va a venir muy bien esta platita. Cuéntenme todo porque aquí siempre les digo su opinión es súper importante en este Cultura Express. Y también para ir cerrando, bueno hemos hablado del aspecto previsional, pero también tenemos que hablar un poco del aspecto económico y ya solamente como dato porque si bien comentábamos el lunes tras las elecciones que había caído, bueno la bolsa había caído y el dólar estaba en alza, de hecho tuvo su mayor alza histórica este lunes post elecciones que alcanzó los 876 pesos, ha ido decreciendo y ha ido bajando su valor en estos dos días. Recordemos que ayer también les comentaba que cayó el dólar a 871 pesos y hoy cerró con una nueva caída de 865 pesos, se quedó mejor dicho en 865 pesos vendedor. Por lo tanto parece que ha ido cayendo, por lo tanto esto quiere decir que el peso se está fortaleciendo, nuestra moneda se está fortaleciendo, pero habrá que mirar cómo se viene sobre todo a futuro el ambiente y algo que volvemos a repetir y que lo comentábamos ayer y que es fundamental para los mercados, según han comentado muchos economistas y también expertos, es importante quién van a designar como ministro de Hacienda y ojalá que sea cuanto antes, eso también se ha comentado. También les recuerdo que tenemos ahí a través de nuestras redes sociales un vídeo que subió Gino en el que da algunos consejos con respecto a qué hacer con estas fluctuaciones, estos cambios del dólar, qué recomienda para que si no lo han visto les invito que vayan a nuestras redes sociales junto a Facebook como también a YouTube o a Instagram y chequen ahí el vídeo que nada, dura nada, 30 segundos y en 30 segundos quedan súper bien informados sobre cómo y qué hacer con respecto al dólar. Si tienen ahí alguna duda o consulta lo escriben ahí en la publicación y después nosotros como equipo también la vamos a intentar responder en la medida de lo posible, si les queda alguna duda. Tengo que pasar de tema porque si bien hemos hablado de el ámbito previsional, pensión garantizada universal, hemos hablado un poco también de economía, se está estabilizando ahí un poco el dólar, también parece que ha subido la bolsa, no volvió a caer en estos días, pero también tenemos que hablar de diferentes cosas que han pasado en la Cámara de Diputados y que creo que nos pueden interesar a todos o algunos y que también podemos, esto nos ayuda a estar bien informados y es un tema que ya veníamos comentando en varias Culturas Express que tiene que ver con los servicios básicos y esta prórroga y la prohibición de corte de los servicios básicos. Finalmente, hoy se aprobó en la Cámara de Diputados, en la sala se aprobó este proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos y además se crea una prórroga hasta un año más, de hecho, hasta el 31 de diciembre del 2022. Recordemos que todavía hay muchas familias que tienen grandes montos además adeudados, si no me equivoco, había más de 700.000 personas que todavía tenían cuentas morosas, tanto de luz, otros también 600.000 aproximadamente de agua. Entonces viene a solventar un poco esta problemática que se ha generado con las deudas de los servicios básicos. Por lo tanto, este proyecto que se aprobó hoy en la Cámara de Diputados por 88 votos a favor, 11 en contra y también 14 abstenciones, viene a prorrogar durante un año más este no corte, se prohíbe el corte de servicios básicos por no pago por montos adeudados y además se va a extender el rango de personas a las que alcanza este beneficio. Antes solamente era el 80% más vulnerable de la población y hoy es al 100%. Recordemos que qué condiciones tiene que tener una persona para que pueda solicitar este no corte, hacer este trámite y además un poco a lo mejor prorratear e intentar dividir este monto adeudado en varias cuotas. Para empezar, bueno, ya saben que es para el 100% de la población, pero también incluye personas que, por ejemplo, sean adultos mayores, también otras personas que estén cobrando la cesantía, que estén cesantes y también para personas como, por ejemplo, trabajadores independientes y también trabajadores informales que puedan demostrar que sus ingresos han caído considerablemente debido a la pandemia, porque todo esto está arraigado dentro del contexto de pandemia, de la crisis sanitaria que se desató a partir del 18 de marzo del 2020. Pero no solamente lo que establece este proyecto es que haya una prórroga de no corte, sino también intentar buscar alguna medida para que las personas puedan pagar los montos adeudados. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se trata? Bueno, esto es a través del prorrateo, ¿verdad? Todas las deudas, se consideran todas las deudas que tengan las personas entre el 18 de marzo del 2020 y también el 31 de diciembre del 2022. El prorrateo se debe acordar con la empresa y esto se hace mediante cuotas mensuales que sean iguales y también consecutivas y con unas cuotas máximas que serían 48, 48 cuotas, es decir, dos, más de, no, serían cuatro años, cuatro años a lo mejor de estar pagando como máximo este prorrateo. Tampoco se pueden incluir en este prorrateo ni multas, ni intereses, ni cobros adicionales, eso también hay que tenerlo en cuenta y que todas aquellas personas que formen parte del 40% más vulnerable del país no tienen límite de cuotas. Esto hay que dejarlo claro también, si hay personas que forman parte de este 40% más vulnerable, no hay un límite de cuotas, no existen estas 48 cuotas máximas y además lo máximo que se le puede cobrar en la cuenta es un 1,5% del ingreso mensual del cliente y ojo, todas aquellas personas que tengan ingresos por debajo del ingreso mínimo se les va a condonar la deuda. Todavía esto no está, ¿cómo se llama? No está publicado ni tampoco promulgado, simplemente ha pasado este trámite de la Cámara de Diputados y es lo que incluye en sí este texto. Y ojo también un aspecto súper importante que también ha sido una problemática de este tiempo de pandemia y se ha potenciado, sobre todo con este tiempo de pandemia, tiene que ver con las personas que a lo mejor están arrendando, que arriendan una propiedad que ellos tengan y sus arrendatarios tienen deudas, tienen morosidad con respecto a los servicios básicos. Lo que puede y lo que establece esta ley es que todas estas personas que estén en esta situación, el arrendador puede ir a la empresa y decir que esa deuda no es suya sino del arrendatario y por lo tanto el monto adeudado va a quedar a nombre del arrendatario para evitar estos problemas que ha generado también de que a lo mejor mucha gente abandona y se han dado, también ha salido en redes sociales, ha salido en diferentes medios, a personas que abandonan la casa finalmente o la propiedad y el arrendador queda con estos grandes montos adeudados a su nombre. Entonces también puede gestionar este trámite. Ahí como también como datos, si están en esta situación o lo conocen a alguien, bueno si finalmente se aprueba esta ley también podrían llevar a cabo este trámite. En esta sesión que se llevó a cabo donde se aprobó este proyecto en la Cámara de Diputados también estuvo el ministro de Energía que es Juan Carlos Llobet y dijo que si bien es positivo el proyecto, que tiene buena intención, la verdad es que no está ayudando sino que agrava el problema que es estos montos adeudados porque lo que no se está dando dice son reales soluciones para que la gente pueda pagar esa deuda sino que simplemente prorrogar, prorrogar y aumentar esa bola de nieve. Fue algo como lo que más o menos dio a entender en la Cámara de Diputados y dijo que ellos ya están trabajando de manera paralela con el Senado en un proyecto que pueda dar estas soluciones. El proyecto en sí en el que están trabajando no contempla una extensión, una prórroga de un año, simplemente busca soluciones para que los clientes puedan pagar estos montos que tienen morosos. Además dicen que las soluciones se hacen de manera tripartita entre el ejecutivo, también las empresas y también los clientes y dependiendo del monto de consumo tanto de agua como de luz por ejemplo. Hay también subsidios estatales, va a haber subsidios estatales y también incluso con donaciones de deuda. Ese es el proyecto que está preparando el Ejecutivo y que además fue muy criticado porque dijeron los diputados que se le ha estado pidiendo soluciones desde agosto de este año y que ahora quedando dos semanas para que acabe esta ley, porque todavía si esto no está aprobado en sí, la ley que está hoy en día vigente termina el 31 de diciembre y que hay que darle una certeza y también una solución a todas aquellas familias que lo están pasando mal. Así que instaron también a que siga trabajando el Ejecutivo pero que lo presente cuanto antes. Cuéntenme qué les parece porque yo he leído opiniones encontradas en redes sociales con respecto a este proyecto porque dicen que si bien ayuda, que se prorroga un año más, pero tampoco se está ayudando a las familias porque aumentan las dudas, las deudas. Cuéntenme un poco qué les parece. ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Ustedes optan a lo mejor este beneficio? ¿Optarían en el caso que estuvieran necesitados? Bueno, todas estas cosas váyanme comentándolas porque voy a leer algunos comentarios en las diferentes redes sociales. A ver si me han llegado por aquí. Aquí me han llegado algunos comentarios. Diego, buenas tardes comunidad. También Victoriano Guaso dice, hello. Yasmina dice, ole. Bárbara ML dice, buenas tardes comunidad, mi querida Bárbara. Gamer Land 64 dice, buenas tardes a todos. También Blas Gutiérrez dice, hola. Saludos desde Quilpue. Manuel Rodríguez dice, buenas tardes Yasmina y a la comunidad. José Orlando Villa dice, hola Yasmina y comunidad. Qué pena que no se modifique la edad. Tendría que ser para hombres y mujeres. Pensionados desde 60 mujeres y hombres 65. La verdad es que son esas cosas que no entendemos, querido José, y que hemos comentado también muchas veces con el profe Dávila. Si las mujeres se pueden jubilar a los 60 años, ¿por qué no darles estos beneficios desde los 60 años y que tengan que esperar hasta los 65? Pero hoy en día tampoco nos sorprenda porque esto ya pasa con el aporte previsional solidario, que no se puede optar hasta los 65 años. Y nunca se ha dado soluciones tampoco. Manuel Rodríguez dice, el tema de los fondos es otro y la ministra es solo la cara visible de una pésima situación. Si no existe interés en involucrar la tecnología, es solo no tener empatía con los ciudadanos. Eso me imagino, querido Manuel, que es con respecto al tema del transporte de las elecciones. También por aquí me dice Elio Lepe, ¿y qué pasa con las pensiones de sobrevivencia e invalidez? Esos aspectos, querido miembro de la comunidad, Emilio, no lo tenemos muy claro. Todavía no hemos leído el proyecto en profundidad, pero por lo que se dio a conocer o que se comentó en algunas, en la instancia, las pensiones de invalidez se iban a equiparar también a 185.000 pesos. Pero ojo, todavía eso no te lo puedo corroborar 100%. Giovanni, como siempre ya saben que cuando yo tenga todos los datos y este tipo de preguntas, también mañana se las puedo exponer al profe Dávila, que también nos lo puede contestar ahí al 100%. Giovanni Varela dice, saludos ya desde Mallorca, España. Y querido Giovanni, hermosa Mallorca, me encanta esa isla española. Camilo Esteban también dice, hola, buenas tardes, favor, ayúdenos a mejorar los ingresos de las AFPs. Ojalá que esas medidas lleguen ahora también por parte del Ejecutivo, en lo que queda de tiempo, y también por parte del nuevo gobierno. Ya saben que nosotros ley mordaza, no podemos dar sugerencias de cambio de fondo ni nada de eso. Patricio Faúndez dice, buenas tardes, Yossi Comunidad, saludos desde Arica. También Fernando Batel dice, muchas felicidades a FIF. Angélica Garrido, hola comunidad, aquí San Bernardo reportándose. También Pedro Faúndez dice, ya empezaron los proyectos para regalar plata. Pregunta. Norma Traverso dice, hola comunidad FIF, llegué a tiempo, mi querida Norma. José L. Receta 85, hola comunidad, última fila. Roger Von Richer dice, excelente explicación, clara, concisa y fundamentada. Mis fraternales saludos desde Oslo, Noruega. Y como siempre, querida comunidad, nos siguen desde diferentes partes, no solamente de Chile, sino del mundo. Piscis 523 dice, felices y forrados, Lai, buenas tardes a todos y a mi última fila favorita. Para mi querida Piscis también muchos besos. Cata Jazz 17 dice, a mí me parece bien, porque era necesario con toda la subida del IPC de dinero. No valía lo mismo, hacía falta ese incremento en la pensión. Néstor Flores, hola comunidad y hola Jazz, ya comencé a ahorrar en muestras en el Banco Estado. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, querido Néstor, buen dato. Y también cuando tengas ahí como nos vayas, vaya pasando el tiempo, nos vas contando cómo te va también. Porque puede servir a lo mejor de consejo para el resto de la comunidad. También dice Norma, dice, gracias Yasmina por tener a la comunidad FIF informada. Como siempre, para mí es un placer estar aquí con ustedes todas las tardes. Yanku 999 dice, Telier será ministro de Economía de Boric. También nos dice eso por aquí. Miriam Valenzuela, hola Jazz. Ahí estaba la letra chica, porque la ministra que lo anunció dijo que se sumaría a la PGU a la pensión básica solidaria. Ahora esta ministra dice que solo se le agregará el dinero que falta a esta última. Ojo, yo no sé lo que ha dicho la ministra, me imagino que te refieres a la ministra Rubilar, se me había ido el nombre a la ministra Rubilar. Yo solamente digo lo que dijo sobre todo y recalcó la diputada Sepúlveda con respecto a estos cambios en la pensión básica solidaria. No es lo mismo pensión básica solidaria que aporte previsional solidario. Bárbara ML dice, yo invierto en empresas grandes que conozco como consumidora y busco empresas que den dividendos sobre el 3%. Hay también su dato, interesante. Gracias, querida Bárbara. Cata ya es 17, fui por subsidio a la basura y solo se lo dan al dueño de la propiedad. Eso con respecto, me imagino que será con respecto al tema de los servicios básicos. Bárbara ML también dice, pero ahora, querida Cata, a lo mejor si se aprueba también esta norma que los arrendadores pueden traspasarle este monto deudado a los arrendatarios, a lo mejor ahí ya también ellos pueden gestionar y ustedes pueden gestionar estos montos adeudados. Me imagino que ahí también entraría en vigencia esa normativa. Dice Bárbara ML, dice, cierto, sería genial. Yo aprendí sola con varios tutoriales y la ayuda de un amigo. Les enseño a mis cercanos también, la verdad, no es difícil, es solo aprender un poco y lanzarse. Eso me refiero que tiene que ver con respecto a inversión. Cata ya es 17, dice, ¿y quién enseña? Aún espero mis clases de educación financiera con Gino. Bárbara ML, dice, es mejor invertir en acciones, pero hay que aprender. Hay también diferentes comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, querida comunidad. Y antes de ir acabando, porque se me pasa el tiempo volando, tengo que ir con el tema que les preguntaba en el día de hoy, que tiene que ver con respecto a si ustedes creen que se debería oficiar a la ministra de Transporte, a la ministra Jat, con respecto a los problemas que hubo el domingo de las elecciones. Recordemos, ¿qué pasó? Hubo muchas quejas, muchos problemas, se subieron videos en redes sociales con respecto a que estaban los paraderos llenos, no había transporte suficiente y habían grandes filas en los paraderos de buses, de micros, en la región metropolitana y en otros puntos de Chile también. Esto fue tachado por uno de los sectores de los candidatos como boicot, también intervencionismo, también por muchas partes también de la población se quejó que se estaba generando un boicot para que la gente no fuera a votar, ¿verdad? Y por parte del gobierno se justificaron, lógicamente, la ministra Jat dijo que pedía disculpas, que es verdad que no estaba funcionando como debería, pero que no había ninguna intencionalidad al respecto. También el gobierno, bueno, acusó, dijo que el comando de Boric estaba mintiendo descaradamente con respecto a esto y que lo que se estaba buscando eran soluciones. Las soluciones finalmente llegaron por parte de la ciudadanía. Se pudo ver a muchas personas que aportaron con su auto particular, llevaban a gente, transportaban a gente, incluso muchas municipalidades pusieron a disposición de la ciudadanía diferentes medios, como por ejemplo pequeñas camionetas, para poder transportarlos a otras partes de la comuna donde les tocaba votar. Esto además también generó críticas por parte de algunos diputados, como por ejemplo el diputado Chalper, que dijo que esto era ilegal, que esto no se podía hacer, y que también llamaba a los vecinos a que fiscalizaran si en este transporte había y existía acarreo de votos. Eso dijo el diputado Chalper. Ya saben que yo les comento los diferentes puntos de vista de la misma situación. A todo esto, bueno, finalmente eso ocurrió el domingo, la gente fue a votar, se organizaron de diferentes formas, o mediante el transporte, el transporte, o mediante el medio de transporte que también dispuso la municipalidad, o mediante privados, pero finalmente se acudieron a las urnas. Pero también después de esto llegaron las consecuencias, porque esto no iba a quedar en tan solamente una petición por parte de diferentes miembros del Parlamento que tenía que dar respuestas la ministra Hadd. ¿Y qué pasó con todo esto? Bueno, pues que diputados, de manera transversal, ojo, no solamente de la oposición, sino también del oficialismo, oficiaron a la ministra Hadd para que dé explicaciones con respecto a, además, explicaciones formales, más allá de una rueda de prensa, de lo ocurrido el domingo. La ofició, el diputado Andrés Félix, que forma parte de Renovación Nacional, creó este oficio para que la ministra tenga que responder, pero además también pidió a la oposición, porque sabe que por parte de su bancada no va a tener los votos suficientes, pero pidió a la oposición que levantara una interpelación o incluso una acusación constitucional. Por otra parte, también Carol Cariola, también dijo que oficiaría a la ministra Hadd para que dé explicaciones. Por lo tanto, estas peticiones llegan de manera transversal por ambos lados. Además de esto, también se ha presentado una querella contra la ministra de Transportes por retardo o denegación de servicio y, de hecho, hoy fue acogida esa querella contra la ministra. Y, además, que también, lógicamente, se pidió su renuncia. Y, por ejemplo, algunos senadores también han entrado en el juego de manera transversal. Por ejemplo, el senador Osandón dijo que esto era inexcusable y también que era negligente por parte de la ministra. Y también, por ejemplo, el senador Navarro dijo y instó a la oposición en la Cámara de Diputados que levantaron una acusación constitucional contra la ministra de Transportes. Por lo menos, parece que se le va a venir el panorama bastante turbi, bastante negro, a la ministra de Transportes y tendrá que dar, de una forma u otra, explicaciones con respecto a lo sucedido el domingo. Como siempre les digo, coméntenme. A lo mejor ustedes fueron a votar y tuvieron problemas de locomoción, no se pudieron transportar, estuvieron muchas horas esperando. Cuéntenme qué les parece. Bueno, como siempre, los chats de las redes sociales están abiertas a que ustedes vayan comentando los diferentes temas de la pausa. A ver si me han llegado algunos comentarios más por aquí. Y dice, a ver, por aquí dice Marian Valenzuela, dice, Jazz, creo que deberían ayudar a las personas con menos recursos para que no sigan arrastrando esas deudas. Patricia de la Torre dice, el incremento de la pensión era lo mínimo que se debe hacer. Los pensionados fuimos estafados con la privatización del sistema previsional. También Michael dice, buenas tardes, Jazz, vengo llegando al like. Bueno, querido Michael, como siempre, nunca es tarde. Y si te perdiste el principio, bueno, pues puedes ir ahora también a volver a verlo a través de nuestras redes sociales. Tomás Sangüesa dice, buenas tardes, desde Temuco. Diego dice, Chalper vive en el mundo de Bobby, de Bobby. Mientras la ministra decía que estaba todo bien, las micros no pasaban, creo que era pura ineficiencia, tenía los datos de antemano. Bárbara ML dice, aunque sea, dice, aunque dé mea culpa de la, aunque sea, no, que exista un mea culpa por parte de la ministra directamente, igual es un cagazo y ella como ministra tiene que dar la cara. También Pato Araya dice, Chalper, los dichos de Chalper. También me dice, hola, Yacita, Tomás Sangüesa, ¿qué pasará con el cálculo excedente de libre disposición? Querido Tomás, tomo tu pregunta y mañana se la hago al profe Davila, porque la verdad no voy a contestar a cosas que no estoy muy segura. Yomarex 2.0 dice, esas acusaciones y querella no sirven para, no sirven para nada, puro humo. Así que ahí son los diferentes comentarios que nos está haciendo nuestra querida comunidad. Y voy a dar los resultados de la encuesta del día de hoy, antes de despedirme. A ver los resultados por aquí. Dice, la pregunta ya saben cuál era. Problemas de transporte el día de las elecciones. ¿Crees que se debe oficiar a la ministra Jad? En Twitter el 76,3% dice que sí. En YouTube de Felices y Forrados Live es el 59% que dice que no. En YouTube de FFLive es el 66% que dice que sí. Y en Facebook es el 70% que dice que sí. Hay todas las redes sociales menos YouTube de Felices y Forrados Live. Es la única que difiere del resultado de las demás. Pero las otras tres dicen que sí, que se debería oficiar y que la ministra de Transporte debería dar explicaciones con respecto a el poco transporte o la falta total de transporte que hubo en diferentes puntos del país. Y ahora sí que sí, querida comunidad, me tengo que despedir. Tengo que llegar al final del programa del día de hoy. Les recuerdo, nos pueden seguir desde ayer, nos pueden seguir también por Spotify y también por Anchor para que ustedes no solamente nos puedan ver, sino también escuchar todos estos programas de La Parrilla de FFLive. A continuación, sigan en la sintonía porque a las 8 llega Resistencia Cultural. Como siempre, potenciando el patrimonio y la cultura nacional que es tan importante. Así que yo me despido y nos vemos mañana a las 7. Así que les mando muchos besos. Gracias.